Éxodo de deportistas cubanos. El 2022 comienza al ritmo del 2021. Durante el pasado año y lo que va de este, más de 30 deportistas han abandonado el país. Una de las lacras constantes en la sociedad cubana posterior a 1959 ha sido la emigración, siendo el deporte uno de los ámbitos donde más se visibiliza. De acuerdo a informaciones publicadas por medios independientes durante el 2021 y lo que va del 2022, más de 30 deportistas han abandonado el país. El deporte con mayores deserciones históricamente ha sido el béisbol. Solo ha transcurrido el primer mes del año y ya cinco peloteros dejaron el país en busca de mejoras económicas e intentar hacer carrera en ligas profesionales. Una de las bajas más significativas para el deporte nacional durante el mes de enero fue la de Wilfredo Aroche, quien, de forma independiente, gestionó un contrato para jugar en la Liga Profesional Italiana de Béisbol. Conocido como el Tiburón de Guanabo, el jugador de cuadro industrialista dejó el equipo el pasado 17 de enero, a solo cuatro días de comenzar la Serie Nacional. El lunes, 25 de enero, trascendió la noticia. Josimar Cousin y Junior Tuch se encuentran en la República Dominicana y van a buscar firmar con grandes ligas. Ambos jugadores causaron baja de Camagüey y Santiago de Cuba respectivamente, luego de ausentarse a los entrenamientos a inicios del 2022. Recientemente se supo de la llegada a Estados Unidos del pitcher artemiseño Dairon Alpizar, quien a sus 24 años de edad participó en tres series nacionales y cuatro campeonatos de la categoría Sub-23. La semana anterior había dejado el país el también lanzador Laidiel Junior Romero. El prospecto de 16 años estaba considerado uno de los mejores talentos de la provincia de Pinar del Río y de Cuba en su categoría. 2021. El año de las deserciones. El 2021 marcó récord en cuanto al éxodo de peloteros cubanos. Durante el Proolímpico de las Américas, desarrollado en junio en Estados Unidos, el segunda base César Prieto y los lanzadores Lázaro Blanco y Andy Rodríguez abandonaron. Posteriormente, durante el Mundial Sub-23 celebrado en México, la mitad del equipo dejó la selección. Loidel Chapegi Jr., Yandy Llanes, Jaisel Cepeda, Brian Chi, Miguel Antonio González, Gaynel Sayas, Luis Tanis Morales, Uber Mejías, Dariel Fernández, Loidel Rodríguez, Reinaldo Lázaga y Díaz Manny Palacios. Algunos de ellos ya han logrado llegar a Estados Unidos y pedir asilo político. En noviembre, Darlene Jiménez de Granma y el capitalino Gustavo Urgellé salieron del país en busca de un contrato profesional. Durante el 2021 también se dio un éxodo considerable de prospectos. El cienfueguero Cristian Saez, 14 años, el gran mense Rafael Álvarez, 16 años, los matanceros Raico Quiñones, 16 años, Brian San Juan, 16 años y Norlis García, 18 años. Emigraron a República Dominicana con la esperanza de luego probar suerte en la MLB. No solo el béisbol causó bajas. El saltador de triple salto y medallista de oro en los últimos Juegos de la Juventud, Jordan Díaz, en junio pasado se quedó en España tras abandonar la delegación con la que había viajado para participar en un torneo de atletismo en la región de Castellón. Jordan Díaz recibió la ciudadanía española. También en junio, el basquetbolista Raudelis Guerra Salla aprovechó una escala en Madrid para quedarse en la capital europea, cuando se dirigía con la selección a un partido clasificatorio para la Copa América. Mientras que en agosto, la yudoka Ayumi Leiva y otra compañera pidieron asilo en España tras abandonar el equipo nacional en un viaje al clasificatorio panamericano junior de Cali. Ayumi Leiva, de 19 años de edad, en recientes declaraciones a Diario de Cuba, explicó. Yo decía que yo nunca me iba a ir de Cuba. Pero bueno, en los entrenamientos de la clasificación para Cali, yo me sentía maltratada, humillada. Yo hablaba con los profesores y no me hacían caso. La amiga mía se sentía igual y empezó a amabular. Yo le dije que ya no aguantaba más, que ya iba a pedir la baja de la escuela. Hablé con mi mamá y me dijo que avanzara, que no me preocupara por ella, que yo la iba a ayudar a ella aquí mejor. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra Cuba al teléfono más 1786-316-2072. También puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico escaneando este código QR. Gracias.